1 Champo ¿Quieres que hacerme el saludo cuando tu me ves? Tu rap es tan malo que los party y ni te quieren ver a vuce Excúsame si en esta me pasemos tu te tragas la leche que de mi cuevo boté? Después de esta van a tener que poner demanda No digas que eres rabia si en los pleitos tu te mandas En un salvamento que tu andas Esto es pa´ tí, pa tu gesto y pa TO Aurst contigo anda Ustedes no son originales, se los van a matar nenes por un tema y se bloquearon los canales El bleto conmigo nunca sale, porque tú lo dijo que tú haces casi tosiones iguales Dime a ver, tú quieres que te frene y que te dé Que me tires pa' los ríos y a ella mismo te caché Dime a ver, tú quieres que te frene y que te dé Que me tires pa' los ríos y a ella mismo te caché Abuso, 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 abuso Abuso, 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 abuso Yo tengo mi flow inoxidable, como eres la manta yo la uso, solo pata pa' mi el cable Te sugiero que de mí no hable, tu jefe es Pripy en Alf y yo el omega es el final de los finales Supe que tú tienes un 38, pero que estoy oxidado y que no tira ese cuento de pinocho Dime guana mío, tú estás loco, tú estás tú en una cabaña con Furana y se regó que tú estás mocho O sea, que lo tienes chiquito, se regó que tú estás mocho Dime a ver, tú quieres que te frene y que te dé Que me tires pa' los ríos y a ella mismo te caché Dime a ver, tú quieres que te frene y que te dé Que me tires pa' los ríos y a ella mismo te caché Abuso, abuso Abuso, 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 abuso Abuso, 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 abuso Oye, el champo Esto record music, la compañía más cabrona, manito Chanko, el mago de la tecla Jerarquía Music Inc Oye, manito, no te compares conmigo Tú no sabes quién soy yo, oíte Tú no me conoces a mí Yo soy el champo, manito Tú lo que eres un arreguindao Becao Y ni así te pega No force con nosotros, oíte Abuso, 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 abuso 15 mil Gracias por ver el video.